Y bien, para todos ustedes, mis coleales, saludos, ¿no? Severo Caccha. Severito, mira a mí. Estás muy triste al perder dos hermanos al año. Es triste, de verdad. Wow, seguramente hoy más que nunca lo sientes, pero tú sabes, Amapolita, caramba. Mucha fuerza, mi estimado Severito. Vamos, Puchiquita de Canaria. Arrumpen las 30 cuerdas de tu arpa. Nazario Crisóstomo Osco. Ronaldito Wilder Gutiérrez Villegas. Torres Quispe. José Antonio Guamaní Carrasco. Oye, Divo, ¿ya quieres mandarle Pension 65 a Puchatío? ¿Qué es eso? Si a él lo manda Pension 65, ¿a dónde le mandas a Julio Ramos? Caramba. Esta canción sí me gusta. Esta canción me encanta. Sí, me fascina, caramba. Y a ustedes también. Y cuando canta Amapolita, uy, 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 es otra cosa. ¿Sí o no? A ver. Dice. Ay, amor mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces llorar tanto? ¿Por qué? Ay, amor mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces sufrir tanto? Dime. Por ser pobre me dejaste, despreciando mi cariño. Por ser pobre me dejaste, despreciando mi cariño. ¿Qué cosas estará pasando por tu cabecita loca? ¿Por qué no entiendes? Para los corazones enamorados. Para los corazones enamorados. Así es. Como el tuyo. ¿Cuánto llora por un amor? ¿Ah, quién lo ha llorado? A ver, ¿quién dice que no hay llorado? A ver, que tire la primera piedra. A ver. Todos, todos hemos llorado, hemos sufrido. En un determinado momento, porque todos tenemos corazoncitos. Chay Nacho, manacho. Cántamos, bolita. Todos me dicen que soy mala, porque tengo mala suerte. Todos me dicen que soy mala, porque tengo mala suerte. Mi mala suerte se acabará, solamente con la muerte. Mi mala suerte terminará, solamente con la muerte. ¡Eso sí! Señora Robertita Parijamcha. ¡Eso sí! y tareco y cuspa, y ojalá, y manda, y hoy haré, y. Siempre, siempre recordando pasajes inolvidables de nuestra vivencia en cada lugar, en cada punto, con las canciones sentimentales de Amapolita de Chipao, ¿sí o no, Wilfredo Bernabé? Dice que buscas amores, que tengas dinero, ese dinero no vale mejores, un pobre, un pobre como yo. Dice que buscas amores, que tengas dinero, ese dinero no vale mejores, un pobre, un pobre como yo. ¡Eso! ¡Muyo, muy orista! ¡Muyo, muy orista, Amapolita! ¡Ay, vida! ¡Causa, cuspa, yara, tu suroco, zunchi! ¡Tu maroc, zunchi! ¡Uanyus, paja y matatajapangichi! ¡Mana y matapas! ¡Apasunchi! ¡Mana y matapas! ¡Uas y quitacho! ¡Carru y quitacho! ¡Chacra y quitacho! ¡Gemingi! ¡Mana! ¡Por eso goza la vida! ¡No dejes que coronavirus lo venga, hombre! ¡Eso! ¡Puchcatío, puchcatío, puchcatío de Canarias!